Los arroceros del norte del Cesar están preocupados por el contrabando del grano por la frontera venezolana, cuyos precios subsidiados los hacen desventajosos con los cultivadores de aquí, afirmó Víctor Guerra, con experiencia en el sector local. Historiamente nos venía afectando el contrabando del arroz y esa cuestión porque uno perdió el mercado de acá de Bahía de Upar. Nos toca ir a ventilar mercado al Atlántico, a Bolívar, a Córdoba, a Sucre, eso es el mercado donde uno puede rebuscar la venta del producto. Guerra dijo que la policía ha sido incompetente para controlar el grano, pero sí obstaculiza la labor de pequeños industriales al llevar el producto a otras regiones. La policía le está dando el visto bueno al contrabando, eso es lo que está haciendo la policía. Y aún no lo tienen, lo están manipulando con un certificado del fitosanitario, que lo que hacen es que la policía más adelante, cuando va la mula por el Carmen de Bolívar, ahí la detienen, ahí lo chantajean a uno y pasa de todo. La parte legal le están poniendo traba, uno trabaja legalmente y le están poniendo traba y al contrabando del arroz le dan el visto bueno.